De una carrera que inició como asistente de dirección en la industria de Hollywood, pasando a tener pequeños papeles como actor, hasta convertirse en uno de los grandes directores de la época del cine de oro mexicano, el nombre de Roberto Gavaldón es sinónimo de calidad autoral, puesta en escena milimétrica y cine negro clásico. A diferencia de otros directores de la época que tenían una definición más dócil entre el bien y el mal, Gavaldón se enfocaba mucho más en la oscuridad de sus personajes, los cuales en su mayoría se trataban de antihéroes que evolucionaban acorde al contexto en el que estos se desenvolvían, así pasando de la luz a la penumbra o a veces viceversa, exponiendo la complejidad de la psicología humana en una serie de historias que también bebían mucho del expresionismo alemán, no solo por la tenebrosidad en sus personajes, sino también por el uso de elementos como el destino o la muerte, la deformación de la realidad coqueteando con el surrealismo, o por supuesto el plus de puesta en escena donde las miradas, los escenarios y las sombras tenían un protagonismo mayor. En este video repasaremos las que a nuestra consideración son las 10 mejores películas de este gran director mexicano, recordar que esta es solo nuestra opinión, así que los invitamos igual a que nos comenten que películas son sus favoritas de este director, igual les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal para seguir viendo más videos de cine mexicano tanto actual como época del cine de oro, sin más comenzamos. Número 10, La diosa arrodillada de 1947, nadie en el cine mexicano se adaptó a las condiciones del cine negro hollywoodense como gabaldón, quizá fue el hecho de aprender el oficio en el país vecino, pero el director sabía crear narraciones y atmósferas muy estimulantes en sus noir, Prueba de ello es la diosa arrodillada, estupenda muestra del género con una fe fatal hipnotizante encarnada por María Félix y un personaje atormentado en la piel del gran Arturo de Córdoba. También destaca la labor en la fotografía de Alex Phillips en el juego de contraluces y sombras tan característico del género. Número 9, El gallo de oro de 1964, en un guión que incluía los nombres de Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Juan Rulfo, El gallo de oro es un relato lleno de costumbres y folclor, una historia con peleas de gallo, música y caponeras. Gabaldón narra con mucho oficio y sobre todo expone dos personajes trazados por la tragedia interpretados por un dúo singular como Ignacio López Tarso y Lucha Villa. En 1985 Arturo Ripstein dirigió una nueva adaptación del texto en la todavía mejor El imperio de la fortuna. Número 8, El niño y la niebla de 1953, una muestra de otras de las grandes virtudes de Gabaldón, su maestría en la puesta en escena aquí haciendo equipo con uno de sus colaboradores habituales, el maestro Gabriel Figueroa. El niño y la niebla es un relato lleno de intriga y sobre todo de un dibujo psicológico lleno de matices que nos invita a internarnos en la mente de la protagonista una fantástica Dolores del Río. La hipnótica dirección de Gabaldón deja algunas tampas imborrables en una producción que se llevó un total de ocho premios Ariel, incluyendo el de Mejor Película. Tus caricias de fuego me encantan, quiero más, quiero más. Número 7, La noche avanza de 1952. Si bien las escenas de pelota vasca pueden ser algo alargadas, La noche avanza es otro notable honor de un ritmo trepidante donde la narración de Gabaldón no da tregua alguna en su persecución al arrogante Marcos Arismendi, un excelente Pedro Armendariz. Ese uso del suspenso para seguir las acciones del protagonista es propio del cine de Alfred Hitchcock, pero los personajes sombríos pueden beber más de los filmes de Fritz Lang, sobre todo en su tono expresionista que Gabaldón exponería todavía mejor en producciones posteriores. ¿De esto qué? Precisamente de eso quería hablar contigo, espérame en el bar. ¿Hablar? Eso no es dinero, yo solo sé que tienes que pagarme. Conmigo no creas que te vas a pagar. Número 6, La otra de 1946. Dolores del Río brinda una de las mejores interpretaciones de su carrera en un papel doble donde interpreta a dos hermanas de una personalidad totalmente opuesta. Gabaldón vuelve a narrar con muy buen pulso esta historia llena de mentiras, giros y una atmósfera inquietante que consiguió el aplauso unánime que incluso fue adaptada años después en Hollywood, con Betty Davis como la protagonista, la cual sin embargo fue bastante inferior al noir mexicano. Ahora déjame. Estoy muy cansada. Mañana ve al trabajo por mí. Número 5, La Rosa Blanca, 1961. Una de las adaptaciones que realizó Gabaldón sobre un texto de Bill Traven, la cual marcaba los antecedentes que marcaron a lo que fue la expropiación petrolera. De un discurso político y social que causó mucha controversia en su momento, el filme fue censurado durante más de 10 años. Se trata de un drama histórico de mucha fuerza en su texto, sí, pero que también posee una cinematografía muy potente. El filme explora esas cicatrices sin cerrar de un pueblo dolido por la intervención de los poderosos, la cual al día de hoy todavía permanece muy vigente por la modernidad de su argumento. Número 4, Rosauro Castro, del año 1950. Todo lo que caracteriza al cine de Gabaldón está representado en este filme con guiones coescrito por José Revueltas. Personajes multidimensionales que se asoman hacia la oscuridad, tonos lúgubres y sombras en la puesta en escena cortesía del director de fotografía Raúl Martínez Solares y de un relato del que va surgiendo diversos dilemas morales que ponen a prueba la ética no solo del protagonista, sino del espectador. Es necesario igual resaltar a un tremendo Pedro Armendariz en la que fue muy probablemente la mejor interpretación de su ilustre carrera. Estoy muy vivo, no, pero te conozco muy bien. Guarda por ahí eso, Juanito. Estas cosas no sirven sino a las manos de los hombres. Número 3, La Barraca, 1945. Se trata de la primer película en ganar el premio Ariel a la mejor película, pero el verdadero legado de La Barraca va mucho más allá de eso. Se trata de uno de los mejores retratos de la oscuridad que rodea al ser humano, perverso y cruel en su tratamiento. Se pueden distinguir dos segmentos claramente diferenciados en su tono, uno más provocativo e incómodo y un segundo más encaminado hacia la tragedia, donde la lenta de Gabaldón deja algunas imágenes que se meten en la retina dejando escenas memorables. A la historia lo complementa una serie de personajes de mucho interés, representados por un elenco a la altura, donde destacan Domingo Soler, Anita Blanch y Manolo Fábregas. Número 2, Días de Otoño de 1963. Dentro de la filmografía de Gabaldón, Días de Otoño podría suponer una extrañeza, y es que de filmes de intriga hitchconianos pasamos a un melodrama muy digno del maestro Douglas Sirk. Sin embargo, los elementos del cine de Gabaldón se pueden sentir presentes, sobre todo en ese coqueteo hacia la oscuridad disfrazada de desdicha, que tiene la protagonista una enorme piná pellicer que firma una de las más grandes interpretaciones de la historia de nuestro cine. El camino de su personaje, Luisa, es tan hipnotizante como deprimente, los ricos detalles de la puesta en escena se fusionan simbólicamente con el dibujo psicológico para entregarnos lo que es todavía una joyita del cine melodramático. Si no podemos amar, viendo que la noche avanza, celebremos una alianza con ese sueño mentido. Número 1, Macario, 1960. Considerada por muchos no solo como la obra maestra de Gabaldón, sino como la mejor película de la historia del cine mexicano, Macario es la confirmación del sello autoral de su director. Como ya ocurriera en La Rosa Blanca y Días de Otoño, Gabaldón arredapta a Vitraven a la pantalla grande en un relato expresionista, existencial e histórico que posee ecos al cine de Bergman, Dreyer o Lang. No solo en la captura del onírico que toma forma de la mismísima muerte, fantástico Enrique Lucero, sino en ese retrato de la delgada línea que diferencia al bien del mal, a la dignidad de la vergüenza, al anhelo de la codicia. Brillante relato que se enaltece con la grandísima actuación de Ignacio López Tarso y sobre todo el trabajo de Gabriel Figueroa, que por sí solo es un arte visual que se destaca por encima de lo demás como lo mejor filmado jamás en nuestro país en términos de fotografía cinematográfica. Amigo, todo ese guajolote es para ti solo.